Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y te lo abarás la paz que nos diga Dios. Oremos. Oh Padre, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles de la verdad. Concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios es a la María y María, y que gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la palabra de mi muerte. Amén. Esposa del Espíritu Santo. Púbrenos con tu mano. Bueno. Estábamos a... Estábamos hablando de los símbolos del Espíritu Santo. Vimos el fuego. Que es un símbolo escogido por él. Cuando bajó en Pentecostés, bajó como lenguas de fuego sobre María Santísima, los apóstoles, y las otras personas que estaban allí, que eran, dice San Lucas 1, 120 personas. De manera que todos, dice, quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ahora voy a tratar de otros, de otros... De otro símbolo del Espíritu Santo, que es el viento. También en Pentecostés, cuando vino, se manifestó como viento. Dice San Lucas en los hechos de los apóstoles, que se dejó sentir un huracán que sacudió toda la casa. Y luego aparecieron las lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban allí reunidos en oración. de manera que es que es otro símbolo muy importante, el viento. El viento es una cosa que, como diría yo, como que se nos escapa. Como que el viento, pues, ¿dónde está? No lo veo. No lo ves, pero si te llega a faltar el viento, te mueres. El viento nos da la vida. Y es por eso el símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da la vida divina. Pero, además, hay otras circunstancias. Espíritu es una palabra que significa viento. En latín y en feo, Espíritu significa viento. y por qué el Espíritu Santo ¿por qué el Espíritu Santo escogió el viento para no desgustarse? Por eso que va a que... Nuestra voz es activada, ¿dónde le pongo? Vamos a... ¿Catecismo que serán dos o tres días en la semana? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Padre, sí lo escuchamos. Yo sí lo escucho, Padre, gracias. Bueno, entonces... El viento, estamos diciendo, es una cosa que no se palpa, no se ve, no se siente, pero sin el viento nos moriríamos. El viento nos da la vida. Y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ve, parece que no existe, pero si no estuviera el Espíritu Santo presente en la Iglesia, la Iglesia se acabaría. El Espíritu Santo es el que mantiene la vida divina en unión con Cristo a toda la Iglesia. Fíjense que claro se ve esto en la práctica de la Iglesia. En la devoción no, pero en la práctica de la Iglesia sí, porque cuando se trata de tomar una decisión importante, de hacer una cosa importante, el Papa y los Obispos invocan al Espíritu Santo. no es que no invocan al Padre y al Hijo, pero se dirigen concretamente al Espíritu Santo. Ahora vamos a tratar de explicar un poquito cómo hay esa relación, esa semejanza del Espíritu Santo con el viento. El viento primero empuja todo, empuja. Cuando es un huracán derriba las casas por la fuerza que trae, entonces el viento empuja, impulsa, empuja y así es el Espíritu Santo, impulsa a la persona, la mueve hacia donde él quiere. Vamos a recordar un poquito la estructura del alma. En el alma del cristiano hay la gracia de Dios que nuestros hijos de Dios y hermanos de Cristo y hay el Espíritu Santo que es el que nos da la vida divina y nos une con Cristo el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo está en la Iglesia aunque lastimosamente los cristianos ni siquiera los católicos nos acordamos del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo la Iglesia se acabaría y la persona dejaría de ser cristiana. Es el Espíritu Santo el que nos mantiene y nos da la vida divina. Al decir que en el organismo espiritual del alma está la gracia de Dios que es la que nos hace hijos de Dios. Eso que San Pablo llama el hombre nuevo ya no es el hombre o la mujer humanos solamente no ahora es el hombre divino la mujer divina porque ya están animados por el Espíritu Santo y al estar poseídos por el Espíritu Santo él le da al católico al cristiano le da unas facultades potencias para que pueda actuar así como en lo natural la naturaleza humana nos constituye como hombres o mujeres entonces es una naturaleza humana pero luego hay facultades para que esa naturaleza pueda actuar sin esas facultades la naturaleza no puede actuar por ejemplo lo que estamos viendo en la vida normal una persona que está ciega que nace ciega o que se queda ciega deja de ver porque ya se le acaba la potencia ya no no funciona la potencia que tenía para ver lo mismo el oído una persona que ya no tiene que no oye es porque ya perdió la capacidad para que el oído capte los sonidos la naturaleza no puede actuar directamente esto es imposible la naturaleza necesita que potencias o facultades para poder actuar las tres principales que señala el catecismo antiguo de Faldas son memoria entendimiento y voluntad sin el entendimiento la persona humana no podría entender no podría entender aunque fuera aunque tuviera inteligencia sin la aunque tuviera alma sin la inteligencia sin la inteligencia que es la potencia no puede entender y sin la voluntad que es la otra facultad no puede tomar decisiones no puede amar no puede no puede decidir justo acá en la vida espiritual es algo semejante la gracia de Dios nos da una vida nueva una vida nueva ya no es la vida humana sino la vida divina como dijo san pablo con su lenguaje tan su lenguaje tan claro ya no vivo yo Es Cristo el que vive en mí. Por el bautismo recibimos la vida de Cristo. Y la perfección está en que Cristo viva plenamente en esa persona. Esta es la santidad. Pero para esto también la gracia de Dios necesita facultades para poder actuar. Sin la fe, por ejemplo, no podemos entender los misterios ni captarlos. Sin la esperanza no tenemos a dónde dirigirnos. Y sin la caridad no tenemos a quién amar. Entonces se necesitan facultades que son las virtudes. Se necesitan las virtudes, que son las teologales, fe, esperanza y caridad. Y las morales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Con estas virtudes, el cristiano actúa y produce actos no solamente humanos, sino divinos. Porque ya proceden de una facultad divina, que son las virtudes. Pero las virtudes son activas. Y el cristiano recibe otras facultades que son pasivas, receptoras. Le voy a poner un ejemplo muy claro para nuestro tiempo. La televisión, que es lo que hace hoy, o el internet, capta la imagen y el sonido. Capta, capta. No produce. La televisión no habla de ella por su cuenta, ni en el internet. Si no, simplemente hace que la voz se transmita para que las otras personas escuchen o vean. Entonces son las facultades que decíamos en memoria y tendencia y voluntad. Acá, en la vida sobrenatural, está la gracia que nos hace hijos de Dios. Y luego están las facultades que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y las morales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas virtudes morales son virtudes humanas, pero en el bautismo las eleva a otro nivel. De tal forma que lo que hace el bautizado ya no es una acción puramente humana, sino es humana y divina. Pero la vida divina debe ser vivida no solo al modo humano, aunque sea un acto de vida divina. Sino que el cristiano debe producir actos divinos. Porque el cristiano está divinizado. Entonces debe producir actos divinos. Y esto no se puede si no tenemos unas facultades para captar la acción del Espíritu Santo y actuar. Y entonces los actos no son puramente humanos, sino son principalmente divinos. Por ejemplo, la vida de la iglesia. ¿Quién inventó la vida religiosa? Desde los ermitaños, que empezaron con San Antonio Abad, hasta las órdenes y congregaciones religiosas, que comenzaron con San Benito. Pero, ¿quién inventó esto? Esto no lo inventó ninguna persona humana. Y se ve tan claro, porque una persona humana, por su naturaleza, no se va a la soledad para estar sola con Dios, ni se entrega para hacer obras buenas, santas, porque el hombre como hombre, como persona humana, tiene un ideal que perseguir. Y si es varón, ser ingeniero, ser médico, ser locutor, en fin, es una actividad humana. Y si es mujer, ser maestra, ser secretaria, ser locutora. Entonces, pero esto es en el nivel humano. Y acá se trata de que la vida divina produzca en nosotros actos divinos. Y esto no lo puede hacer el hombre solo. Porque van a ser actos que hace Dios en nosotros, pero Dios. Por eso, estas facultades, que son los dones del Espíritu Santo, los dones, es una realidad tan importante. Los dones del Espíritu Santo son facultades receptivas. Receptivas, como les decía el radio y la televisión, estas cosas son receptivas de la imagen y del sonido. Así, los dones del Espíritu Santo captan la voz del Espíritu Santo, captan el impulso del Espíritu Santo. Y entonces, el acto que produce aquella persona es divino, aunque también es humano. Pero es principalmente divino, porque el que la hace es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. Es, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Como cuando un niño o una niña está en la escuela y están aprendiendo a escribir. La maestra le dice cómo se hace la A, la E, la I, todas las letras. Y le hace que reproduzca, porque no está acostumbrado, la figura de la A, de la E, de la I, de las consonantes B, C, D, F, etc. Entonces, tiene que aprender a escribir las vocales y las consonantes para expresar lo que pensamos y lo que hacemos. Y el niño o la niña que está en la escuela llenan planos. Por ejemplo, si está empezando, empezando, la maestra le dice, mira, vas a llenar esta plana de puras A. Y le escribe una A bien grande y claro. Vas a llenar toda la plana. Cuando regresa la maestra se encuentra con que el niñito o la niñita llenaron la plana, pero de puros desfiguros, que no son nada. Entonces, ¿ella qué hace? Toma la mano del niño o de la niña y le dice, a ver, préstame tu manita. Y entonces, ella con la manita del niño o de la niña, hace las letras, hace las figuras. Y así el niño, movido por la maestra, hace correctamente las letras. Así es acá en la vida espiritual. Por medio de las virtudes podemos hacer muchas cosas buenas y de valor divino. Son virtudes divinas. Pero para hacer obras divinas, se necesita que Dios mismo las haga. Y este es el Espíritu Santo el que ilumina y mueve a la persona para que haga lo que él quiere. Y entonces, la acción es hecha por el Espíritu Santo en la persona humana. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, quiere hacer una obra buena, por ejemplo, un hospital, quiere hacer un hospital para pobres. Entonces, esta es una obra que no puede ser puramente humana. Se necesita una capacidad divina. Y entonces, ¿quién va a hacer esta obra? La hace Dios. La hace el Espíritu Santo a través de esa persona. El Padre Pío hizo precisamente un hospital muy grande. Él que no tenía ni medio centavo porque era capuchino. Pero él se lanzó a hacer esta obra y los recursos vinieron y se pudo hacer ese hospital. Entonces, esa fue una obra divina. La hizo el Espíritu Santo a través del Padre Pío. Y así en todas las cosas. Los sacerdotes o las catequistas que están enseñando la fe, hay algunos que son verdaderamente admirables porque exponen la fe, explican la fe de una manera clara y sencilla. Pero, ¿quién hace esto? Esto lo hace el Espíritu Santo a través del sacerdote, del predicador, de la catequista. Es el Espíritu Santo. De manera que estos actos los hace el Espíritu Santo en o por la persona humana. Y esto, dirán ustedes, pero ¿cómo? Pues yo no me doy cuenta de esto. No te das cuenta, pero si te podemos reabresurar un poquito, verás que sí, es verdad en tu vida. En tu vida. Por ejemplo, una señora que está casada y que siente el impulso para para comprar a su marido alguna cosa de comer o de vestir. Alguna cosa. ¿Quién impulsa a esta señora a que compre la prenda de vestir para su marido? Pues eso es el Espíritu Santo en las cosas sencillas, ordinarias y normales de la vida. Parecería mentira, pero es una realidad que en la vida corriente y normal y humana el Espíritu Santo actúa en la persona católica. no es lo mismo que un católico haga o diga una cosa o que un no católico no católico haga o diga la misma cosa. Resultan cosas diferentes. La que obra movida por el Espíritu Santo lo hace bien y perfecto. La que no, pues hace las cosas pero como tanteando porque no tiene más recursos que su inteligencia humana. Pero cuando el Espíritu Santo interviene entonces la persona ve claro y siente el impulso. Miren, un caso por ejemplo de la vida ordinaria, ordinaria. Van ustedes por la calle y pasan por el frente de una iglesia y en ese momento sienten un impulso de entrar. Otras veces pasan y como delante de cualquier casa de cualquier edificio pero esa vez no. Sienten el impulso de entrar a saludar al Señor un momentito y si no lo hace uno se siente mal. ¿Quién daba ese impulso a la persona para que entrara un momentito a la iglesia? Pues el Espíritu Santo eso no salió de la persona la persona era pensando en sus asuntos pasó frente de la iglesia y sintió sintió el impulso alguien le sugirió que entrara y se dara al Señor la persona no venía pensando en nada de Dios ni de la vida espiritual pero al pasar por la iglesia sintió ese impulso de entrar o en otros casos por ejemplo de pronto una persona siente el impulso de ir a visitar a otra persona que estaba enferma está pensando ella en otros cosas se ocupan en sus asuntos en sus quehaceres pero siente el impulso de ir a ver a esa persona entonces va a verla y la encuentra ya grave y entonces se ocupa de que la la atiendan en su enfermedad y que venga un sacerdote la confiese le dé la salada comunión la disponga nadie le dijo a esa persona la persona estaba en sus cosas pero sintió ve a ver a esa persona mía tuya conocida tuya y estas estos impulsos se sienten como de tal manera que si no lo hace uno se queda mal es una cosa bien clara esto entonces los dones del Espíritu Santo son facultades que reciben la acción del Espíritu Santo para que actúen y los actos que producen las personas movidas por el Espíritu Santo son actos divinos en la persona humana pero son actos divinos que más que por ejemplo los que escribieron la Biblia los que escribieron la Biblia no inventaron lo que lo que escribieron porque lo escribieron porque recibieron una luz que les y un impulso que las llevó a escribir las cosas que el Espíritu Santo quiere por eso decimos y es verdad que la Biblia la hizo el Espíritu Santo moviendo a las personas a los profetas a los evangelistas para que escribieran lo que el Espíritu Santo quería no otra cosa a veces nosotros si éramos que los profetas y los apóstoles los evangelistas nos dijeron alguna cosa por ejemplo quisiéramos saber cómo Jesús María y José hacían sus comidas cómo descansaban cómo nos gustaría mucho saber pero el Espíritu Santo no reveló esto reveló que José era carpintero enseñó su oficio a Jesús y que María era la madre de familia ocupándose de las cosas de comer de vestir del aseo de la casa pero eso son ya deducciones nuestras el Espíritu Santo no dijo nada de eso pero si lo que el Espíritu Santo quería lo dijo por ejemplo nos dijo que María y José iban todos los años a Jerusalén por la Pascua para celebrar y la fiesta y cuando el niño cumplió 12 años se fueron con el niño estuvieron en la fiesta la celebraron allí y al regresar María pensó que Jesús venía con su padre José y José pensó que vendría con su madre María o con algún pariente hasta después de de varios horas o días se dieron cuenta que el niño no iba en en el grupo que regresaba de Jerusalén y entonces se volvieron a Jerusalén a buscar al niño esto este episodio de la infancia de Jesús el Espíritu Santo quiso que los evangelistas lo escribieran San Lucas nos transmite muchas cosas del nacimiento de Jesús muchas y de su infancia claro que sin duda ninguna Lucas fue a entrevistar a María y ella le contó todo lo que después San Lucas escribió porque San Lucas era griego y quería escribir historia no cuentos ni fantasías sino historia lo que había sido lo que había sucedido tal como había sucedido y lo que sucedió en la infancia y adolescencia de Jesús nadie lo sabía más que María seguramente Lucas fue a a hablar con María y ella le contó todo lo que Lucas nos transmite de la infancia de Jesús o Mateo que nos cuenta aquí bien algo de la infancia de Jesús por ejemplo la traducción de los magos eso lo cuenta Mateo nada más lo oí de cito lo cuenta Mateo Mateo se informó con las personas que habían vivido estos acontecimientos y los escribió en su evangelio pero quien movió a Mateo para que pueda informarse con tal o cual persona pues el Espíritu Santo o quien movió a San Lucas para que se informara de la infancia y la adolescencia de Jesús pues el Espíritu Santo por eso decimos que la Sagrada Escritura está es la palabra de Dios que está inspirada por el Espíritu Santo ahora ya en la vida práctica práctica los dones del Espíritu Santo hacen que la persona actúe pronto fácil y rápidamente porque cuando son nada más las virtudes nos viene un buen pensamiento voy a hacer tal cosa y muchísimas veces decimos si si lo voy a hacer porque voy a leer la vida de un santo una santa si si lo voy a leer después cuando tenga tiempo y los dones del Espíritu Santo no son así empujan para que haga uno las cosas ya y con facilidad y con prontitud les voy a poner otro ejemplo que es muy claro clarísimo cuando una persona o varias personas van en una barquita por un lago pues van remando van remando y si avanza la barquita no paredura pero con mucho esfuerzo y lentamente estas son las virtudes las virtudes se necesitan pero lentamente y y y y con dificultad la paciencia por ejemplo la paciencia una avistud que ejercitamos pero la ejercitamos como arrastrando como arrastrando aquello que nos que nos molesta que nos disgusta para que tengamos paciencia en cambio los que van en la barquita levantan una vela sopla el viento y la vela hace avanzar la barquita suave rápidamente y sin esfuerzo de que va en la barquita estos son los dones del Espíritu Santo tú les voy a poner otro ejemplo la madre Teresa de Calcuta vivía en Calcuta y era superior a la directora de uno de los colegios más importantes de Calcuta era maestra y directora del colegio y en cierta ocasión se se fue hacer ejercicios espirituales creo que en el obiciado de su congregación tomó el tren para ir allá y en el tren en el tren pensó porque no entrego mi vida para ocuparme de los más pobres entre los más pobres en Calcuta hay mucha pobreza en toda la India entonces la madre Teresa recibió esa luz y ese impulso clarísimo tanto que esto cambió totalmente su vida con muchos trabajos dificultados y problemas logró dedicar su vida ya no al colegio sino a cuidar a los más pobres entre los pobres esta gente que vive en la calle que no tiene con qué cobijarse que está enferma se queda tirada en la calle que está en un estado lamentable y nadie se ocupa de esa persona todos pasan de lado y la madre Teresa de Calcuta se ocupó de estas personas salía a la calle y a todas estas personas que encontraba se las llevaba a una casa que había hecho para cuidar a estas personas desde luego asearlas vestirlas alimentarlas todo lo esencial de la vida humana y las se encontraba tiradas en la calle algunas ya moribundas y así y todo se las llevaba a su casa para cuidarlas esta obra fue una obra increíble la que realizó en Calcuta y luego con sus religiosos que fundó en todo el mundo y esta obra procedió de una inspiración del Espíritu Santo ella era directora del colegio estaba plenamente metida en la enseñanza esa era su actividad central y en el tren donde viajaba recibió esa luz y ese impulso dedica tu vida a los más pobres entre los pobres y ella captó la voz del Espíritu Santo y con muchas dificultades realizó su obra y decía ella nosotras no somos enfermeras somos religiosos antes de salir a la calle a recoger a esta gente miserable las monjitas ella y sus monjitas hacían su oración y luego salían a recoger a estos miserables y le decían a la madre madre pero que objeto tiene que relojar a usted a esta gente los lleva a su casa llegan y se mueren que que consiguió y ella respondió para que tengan un poco de amor antes de morir ven la acción del Espíritu Santo así es hay cosas que hacen hombres o mujeres santos que parecen una locura y de hecho han sido tomados por locos y no es cierto es que hay una voz y un impulso que reciben no es de ellos ellos captan y reciben esta voz y este impulso para hacer una obra o hacer una acción entonces el ejemplo de la barquita es muy claro una persona una persona quiere ser paciente y está trabajando y lucha para ser paciente es como la barquita cuando va avanzando con remos avanza pero lentamente y con mucho trabajo con mucho esfuerzo a veces tiene que morderse la lengua para no estallar de impaciencia pero sopla el viento impulsa la vela de la barca y la barca avanza suavemente y rápidamente sin esfuerzo de que vaya la barca estos son los dones del Espíritu Santo esa persona que trabaja por la paciencia de pronto se hace amable aguantadora paciente esto ya fue obra del Espíritu Santo porque aquí esa persona por su carácter era impaciente era violenta y de pronto empezó a ser paciente quien le dio esta luz y esta fuerza del Espíritu Santo esa persona luchó luchó pero no consiguió lo que quería hasta que el Espíritu Santo la movió y entonces consiguió la virtud de la paciencia y así en todas las virtudes les voy a poner un ejemplo ustedes han leído muchas veces el Evangelio y el Nuevo Testamento lo han leído van a la iglesia y escuchan las lecturas de la misa y la explicación del sacerdote y en la explicación del sacerdote él dice algo que les llega a ustedes para que hagan aquello que acaba de decir el sacerdote esto es el Espíritu Santo lo mismo leyendo la Biblia cuántas veces hemos leído la Biblia y sí qué bueno es muy bueno es muy útil pero a veces leemos la Biblia y de pronto decimos ah sí ya entendí cuántas veces había leído esto pero ahora ya entendí porque entendiste porque el Espíritu Santo con su don de entendimiento iluminó parte entendida esto no fue cosa tuya esto no lo aprendiste en ninguna universidad esto fue cosa que el Espíritu Santo para él dijo leyendo la Sala de la Escritura así es en todas las virtudes y las virtudes llegan a un límite os decía así brevemente las virtudes hacen a la persona actuar de una actuar divinamente pero de un modo humano de un modo humano cuántas veces la madre Teresa habrá encontrado en las calles de Calcuta esta gente moribunda esta gente necesitada y habrá procurado darse algún animal alguna ayuda alguna palabra de consuelo pero no le vino el impulso y la idea de dedicar su vida a estas personas eso le vino cuando iba viajando en el tren la luz clara del impulso entrégate a cuidar a los más pobres entre los pobres y aquello fue fortísimo y realizó obras increíbles pero esto ya es obra del Espíritu Santo entonces las virtudes nos hacen actuar de un modo humano aunque son actos divinos porque son hechos en la gracia de Dios y con la verdad con la gracia ordinaria la paciencia la humildad la obediencia todo ¿no? pero intervienen los dones del Espíritu Santo y entonces aquello se hace rápidamente y con perfección rápidamente y con perfección el Espíritu Santo es que es que eso procede del Espíritu Santo el Espíritu Santo ilumina impulsa empuja a la persona para que haga determinada cosa y la hace con perfección y con perseverancia vida esto esto ya es obra del Espíritu Santo es una obra divina hecha por una persona humana como las virtudes nos hacen hacer actos humanos pero con valor divino con intención divina así los dones nos hacen nos mueven para hacer determinada cosa que hemos visto claro y que sentimos el impulso fuerte para hacerlo estos son los dones de uno las vidas de los santos y dicieron pero como se le ocurrió a este santo y a esta santa hacer esto y decir esto pues porque vivían movidos por los dones del Espíritu Santo cuando la barquita va avanzando con remos lo hace con esfuerzo lentamente y va avanzando pero poco a poco cuando se levanta la vela capta el viento el viento capta el viento la vela capta el viento entonces la barquita avanza suavemente y rápidamente sin esfuerzo de los que van dentro así es acá los actos de las virtudes son costosos cuesta mucho trabajo y el cristiano debe empezar por allí no no digamos nada más ay pues yo prefiero los dones no primero practica las virtudes y luego el Espíritu Santo te modera todos los dones como acá con la barquita primero rema y cuando empieza a soplar el viento levantas la vela y entonces ya pero con el viento empieza a soplar acá también tenemos que trabajar y trabajar y trabajar con esfuerzo por medio de las virtudes la humildad la obediencia la paciencia la todas las virtudes y una vez que ya hemos trabajado bastante en las virtudes el Espíritu Santo actúa por medio de los dones y entonces se hacen las cosas con perfección y con prontitud y entonces vemos como los siete dones del Espíritu Santo nos mueven nos mueven los dones que yo amo activos el don de temor de Dios el don de piedad el don de fortaleza y el don de el don de fortaleza y el don de consejo y entonces ya hacemos las mismas cosas que hacemos luchando con las virtudes pero las hacemos con facilidad no que no nos cueste nos cuesta pero las hacemos de otro mundo hay alguien que nos mueve a nosotros nos toca dejarnos mover la estos son los dones del Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo se simboliza por el viento porque el viento sopla como dice Jesús sopla donde quiere y cuando el Espíritu Santo sopla impulsa empuja para hacer las cosas bien buenas y bien y rápidas en toda la tradición de la iglesia el viento ha simbolizado el Espíritu Santo y en las áreas del futuro igual por el 10 20 costes el Espíritu Santo vino en forma de huracán un viento violentísimo tan violento que sapudió toda la casa y así es el Espíritu Santo cuando se posesiona de una persona o de un grupo lo impulsa y con una fuerza que nadie puede resistir incluso hasta llegar al martillo si no dejas de hacer esto te vamos a matar no importa no importa yo sigo el movimiento del Espíritu Santo y muchas veces si efectivamente la persona es privada de la vida y para esto se necesita una fuerza sobrehumana humana yo muchas veces pienso si a mí me dijeran o reniegas de tu fe católica cura o te o te matamos que haría yo que diría y me pongo a temblar digo ay pues ay pero si esto llegara a suceder el Espíritu Santo me daría toda la fuerza para decir mátame 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 yo no hago eso ¿qué es lo que hace a los mártires? los mártires no es cosa humana es cosa divina es el don de fortaleza entonces ánimo sigamos trabajando por las virtudes en todas en todos los órdenes las virtudes para que nos preparemos a recibir después el impulso del Espíritu Santo y hagamos las obras divinas el hombre y la mujer divinizados tienen que hacer acciones actos divinos pues ojalá que haya quedado algo claro en esto para que tengan una idea pues más o menos exacta de cómo es la vida espiritual cuál es el papel de las virtudes y cuál es el papel de los dones del Espíritu Santo no que las dones del Espíritu Santo dejen de costarnos no eso no es pero nos dan la fuerza y la luz para actuar como Dios quiere lo que pensamos ahí no yo hacer eso ahí no no si vienen los dones del Espíritu Santo lo hago porque tengo la fuerza del Espíritu Santo son son los los son los Gracias por ver el video.